Soy la ley. Es un crimen cuando un reboot sufre de la mala reputación de su predecesora. En el caso de la cinta de 2012, Dread fue un atrevido intento por separarse de la cinta de 1995 de Sylvester Stallone y regresar al letal justiciero a su fuente original de historieta ultraviolenta. Pero no le fue según lo planeado en cuanto a recepción o éxito financiero. El lanzamiento Clasificación R fue una decepción masiva de taquilla. Pero en la década posterior a recibir la sentencia de muerte en cines, la visceral cinta de acción halló seguidores entusiastas y se volvió un clásico de culto, generando interés y esperanzas de que el personaje pueda regresar en una secuela o una serie de streaming. Aparte de ser un fracaso taquillero, Dread también pasó por una producción larga y turbulenta que puso en duda a quién dirigió exactamente la película, pues Dread mismo, el actor Carl Urban, nos dio la respuesta exclusiva. No te quites el casco y descubre qué pasó con esta película. El personaje de George Dread apareció por primera vez en 1977 en la serie de historietas británicas 2000 AD, en un futuro postapocalíptico. Las historias de Dread se ubican dentro y alrededor de la desparramada megaciudad One, una metrópoli llena de crimen donde los policías callejeros llamados jueces otorgan justicia expedita y extremadamente violenta. Por supuesto, Dread fue adaptada previamente en la notoria versión de 1995 de Stallone, una producción exótica y cara que representó exitosamente a la Mega City One, sobrepoblada y de alta tecnología, pero casi no acertó en nada relativo a Dread. Los fans de las hazañas del personaje de cómics no quedaron contentos. Uno de esos fans era el guionista de 28 Days Later, Alex Garland, quien quiso hacer una versión más apegada al cómic de Dread, y comenzó los borradores en 2006 mientras escribía la poco apreciada cinta de ciencia ficción Sunshine de Danny Boyle. Garland terminó con más de una docena de borradores. Las primeras iteraciones trataban de la rivalidad entre Dread y el Judge Death y los Dark Judges sobrenaturales, pero Garland pensó que sería muy ambicioso y admitió que no podía diseccionar la mitología requerida para una cinta satisfactoria, en especial porque el sistema de los jueces no había sido bien explicado y requeriría de mucho conocimiento del cómic para el público promedio. Garland también quiso adaptar el arco de Cursed Earth de la historieta, pero también le pareció algo muy amplio. Luego de considerar las tramas de Origins y Democracy, quiso enfocarse en Un Día en la Vida, resumido de Dread, al estilo de Training Day mezclado con Die Hard, que el co-creador de Dread, John Wagner, apoyó, diciendo que la cinta de 1995 abarcaba demasiado y fue uno de sus mayores errores. En la versión final de Garland, a Dread se le encomienda asesorar a Anderson, una jueza novata mutante con poderes telepáticos. El par responde a una sombría llamada de un triple homicidio ocurrido en el barrio Rascacielos llamado Pitch Trees, donde la implacable criminal Mama produce una droga llamada Slow Mo, que hace que los humanos perciban el tiempo al 1% de velocidad. Atrapados en el Rascacielos, ambos jueces deben combatir a hordas de secuaces armados de Mama, junto a algunos taimados policías. Según Garland, era importante restaurar la interpretación de Dread como un justiciero duro que no evoluciona, al contrario de los intentos de la cinta del 95 por humanizarlo. Como dijo Garland, En su lugar, Garland eligió deliberadamente darle el crecimiento al personaje de Anderson para contrarrestar la rigidez de Dread. También admitió llamar la locación principal de la cinta, como Pitch Trees, el título del borrador, gracias a un restaurante en Shrewbury, Inglaterra, llamado The Peach Tree, donde se citó con el co-creador de Dread, John Wagner, por primera vez para discutir el proyecto. Con un guión ya más decente, el desarrollo del proyecto comenzó en diciembre de 2008. DNA Films se asoció con I Am Global y Reliance Big Pictures, y para principios del 2010 habían reunido 45 millones de dólares. Tratando de aprovechar el costo premium de moda de las funciones en 3D luego del enorme éxito de Avatar, las compañías decidieron hacer una versión en 3D de la película. Con la producción proyectada en Cape Town, Sudáfrica, a fines de 2010, comenzó la búsqueda de un director. Primero, el director de Moon, Duncan Jones, fue sugerido, pero a pesar de disfrutar del guión de Garland, declinó, ya que tenía una visión muy diferente del personaje. Jones dijo que sus ideas eran más locas, oscuras y más divertidas que las del enfoque conciso, agresivo y ágil de Garland. Luego de que Jones la rechazara, el director de Vantage Point, Pete Travis, fue contratado. Aunque Michael Biehn audicionó para el papel, Dredd sería interpretado por otro conocido del género, Carl Orban. El actor, un fan del cómic por años, pasó por un extenso entrenamiento físico para retratar al que sería un hombre bestial, según él. Orban fue un actor de método para el personaje, reteniendo la severidad, voz rasposa y casco del personaje en el set, generando una vibra tan intensa que miembros del equipo sentían mello de siquiera mirar al señor actor. Orban también hizo muchos de sus stunts, incluyendo el manejar la motocicleta Lohmaster y adueñándose del papel como todo un experto. Para adaptar la motocicleta Lohmaster de la historieta a una motocicleta 500cc bastante modificada, pero completamente funcional, se le agregaron las enormes llantas. Cuando se eligió a Olivia Thirlby como Anderson, ella también pasó por entrenamiento en armas y artes marciales y dijo que su apariencia y actitud estaban inspiradas por la cantante de Blondie, Debbie Harry. Thirlby notó que el personaje era moralmente ambiguo en contraste con la cruda visión blanco y negro de Dredd como justiciero, diciendo que Anderson opera en un área gris donde todo se exagera o nubla por el hecho de saber lo que sucede en el interior de las personas. Thirlby. A pesar de su ocupada agenda en Game of Thrones, Lina Hedy quería el papel de la escalofriante villana Mama, quien había sido escrita inicialmente de mayor edad y se suponía sería una de las fatis, obesos mórbidos de la historieta. Se le dio amplia cancha para interpretar al personaje, con la oportunidad de mostrar sus propios tatuajes y tomando inspiración de la leyenda del punk rock Patty Smith. En palabras de Hedy, creo que Mama es un viejo tiburón blanco que está esperando que alguien más grande y fuerte llegue a matarla. Ya está lista, de hecho desespera porque ocurra. Es una adicta, así que de cierto modo ya está muerta, pero no le han dado el tiro de gracia. Para el diseño visual del mundo en que vive el personaje, se hicieron más esfuerzos para distanciar a Dredd de la versión caricaturesca de 1995. Se tomó la decisión de tener a un justiciero más delgado, como un boxeador de peso ligero en lugar de uno masivo al estilo Rambo. El traje insignia del cómic se alteró para lograr una armadura táctica más realista. Como dijo Garland, Si se adaptara fielmente el uniforme, tendrías a alguien que si es apuñalado en el estómago, estaría en graves problemas. Dredd lucha en el frente y requiere protección. Un aspecto que se conservó del icónico traje de Dredd fueron sus ojos cubiertos por un casco policial, jamás removido en el filme. Al contrario de Stallone, quien se lo quita a solo 15 minutos de aparecer. Orban dice que la identidad críptica está destinada a reforzar la imagen de Dredd como la representación sin rostro de la ley. Es parte de su enigma. No llegas al final de un western de Sergio Leone y dices, ¡ay, nunca supe el nombre del personaje! ¡Eso es irrelevante! Mucho antes de que se contratara un director, Garland ya estaba colaborando con el director de arte, Neil Miller, y el jefe de efectos especiales, John Thumb, para representar la Mega City One y los efectos alucinógenos de la droga Slow Mo. Luego de experimentar con muchos métodos y técnicas con balas reales, bolsas de sangre y prostéticos, el efecto de impacto de la Slow Mo se logró disparando aire comprimido para crear la apariencia de ondulaciones en la piel cuando un maleante recibe un balazo o impacto. Lo más raro es que el sonido que se escucha cuando la gente ingiere la droga fue inspirado por una canción de Justin Bieber escuchada por Garland a una velocidad de 800 veces más lenta. El efecto caleidoscópico de la droga se basó en documentales que incorporan métodos de cámaras de alta velocidad para capturar animales en cámara lenta. Al mezclar las escenas psicodélicas con violencia dura para crear un nuevo estilo, Garland quería ver si podía crear algo tan abstracto que se volviera genuinamente hermoso, incluso si es alguien a quien le vuelan una mejilla o una cabeza aplastada contra el concreto. Garland exageraría dicho estilo al borde de los límites en su cinta del 2018, Annihilation. Dread comenzó su rodaje en Cape Town, Sudáfrica, en diciembre de 2010 con un presupuesto que alcanzaría los 50 millones. La película se filmó digitalmente con cámaras nuevas Phantom Flex de alta velocidad usadas para las secuencias de slow-mo, filmadas a 4.000 cuadros por segundo. Mucho de la película se filmó en 3D, pero varias secuencias en 2D se convirtieron en postproducción. Cuando el ganador del Oscar de Cinematografía por Slumdog Millionaire, Anthony Dodd Mantle, fue contratado, él y Garland inmediatamente se lanzaron a crear un mundo cruento y realista con secuencias de acción emocionantes y se inspiraron en cintas de gangsters. Dodd Mantle también quiso evocar una cualidad pictórica similar a los filmes futuristas como Blade Runner y Clockwork Orange. Jamás había trabajado con 3D, pero rechazó las reglas del formato y las limitantes del pesado equipo y ayudó en su lugar a desarrollar una cámara portátil 3D que capturaría close-ups extremos de los actores. Para lograr una estética terrenal y una fundada extensión de la arquitectura moderna, muchas de las tomas de la Mega City One fueron fotografías reales de Cape Town y Johannesburgo digitalmente realzadas en post. Interiores y exteriores parciales de las brutales estructuras se crearon en un plató y se expandieron con efectos especiales. Para el atrio masivo de Pitch Trees se usó una locación real de Cape Town y se integró fluidamente con CGI y otras locaciones físicas. ¿Te preguntarás qué estuvo haciendo Pete Travis todo este tiempo? Bueno, en octubre de 2011 el LA Times reportó que había sido vetado del proceso de edición bajo reportes de diferencias irreconciliables y material insatisfactorio, dejando las decisiones mayores y los reshoots al escritor y productor Alex Garland. Dicho reporte hizo que la producción realizara control de daños en forma de una declaración conjunta por Garland y Travis que explicaba que durante todas las etapas de filmación Dredd ha sido una colaboración entre varias partes creativas dedicadas. Desde el inicio decidimos hacer una colaboración poco ortodoxa para rodar el filme. ¡Una mentira! Pero Karl Orban no estaba tan interesado en la diplomacia o las relaciones públicas y en una entrevista exclusiva con JoeBlow.com dijo sin tapujos. Mucha gente no se da cuenta de que fue Alex Garland quien dirigió la película. Espero que cuando la gente piense en su filmografía, Dredd sea la primera cinta que aparezca antes de hacer Ex Máquina. El juez dio su veredicto final y que se sobe Travis. ¿Aún dejando de lado el drama tras bambalinas? ¿Por qué le fue tan mal a Dredd cuando se estrenó en Norteamérica el 21 de septiembre de 2012? Muchos sugieren que sufrió por los restos de la reputación tóxica de la cinta de Stallone, Judge Dredd. Quizá fue la falta de estrellas conocidas o que fue un lanzamiento de otoño en lugar de veraniego, donde las adaptaciones de cómics tienden a generar mayor audiencia. Quizá los espectadores se cansaron de los exorbitantes precios en taquilla de las cintas en 3D. Cualquiera que sea el caso, a pesar de fuertes reacciones en Comic-Con y presentaciones en festivales, así como una respuesta crítica positiva, Dredd abrió en sexto lugar su primer fin de semana con solo 6.2 millones de dólares, mucho menos que los 8 o 10 que se anticipaban. La película desapareció por completo del top 10 la siguiente semana y terminó sus proyecciones con 13.4 millones domésticos y 41 millones internacionalmente. Antes de su estreno, Garland planeaba una trilogía y dijo que con 50 millones, solo en Norteamérica se asegurarían las secuelas, pero nunca imaginó que Dredd no lograría siquiera alcanzar esa cifra mundialmente. A los ojos de Carl Orban, la condena de Dredd se debió parcialmente a una publicidad mal hecha. Aunque Lionsgate reportó invertir 25 millones de dólares en marketing, incluyendo el sitio web satírico Dredd Report y un cómic animado de Mama, Orban dijo que el filme no estaba en la mente del público, proclamando que Dredd representaba un fracaso de marketing, no del arte cinematográfico. También nos topamos con la cinta de Gareth Edwards, The Raid, que no solo lleva una trama similar, ubicación y nivel de violencia intenso, sino que se ganó mejores críticas al lanzarse en Estados Unidos varios meses antes del estreno en cines de Dredd. Aún peor, llegó a formato casero antes de que Orban volara la cuadra de Pitch Trees. Los orígenes y línea temporal de ambas producciones son imposibles de haberse plagiado mutuamente, pero algunos piensan que The Raid hizo que Dredd se sintiera derivativa y superflua. Ahora, sovate tú, Dredd. Como muchas películas ignoradas injustamente en taquilla, Dredd se volvió un clásico de culto gracias a su éxito en formato casero. Con todos los esfuerzos técnicos para crear algo único en formato 3D, pocas veces visto en pantalla grande, la cinta halló una base de fans leal que sigue clamando por una secuela. Alex Garland ha expresado públicamente que duda volver, pero Carl Orban ha dicho por años que tiene el prospecto de usar nuevamente el casco, expresando interés en hacer al personaje para la propuesta serie Judge Dredd Mega City One. Aún está por verse si un Dredd en live action impartirá justicia violentamente en la pantalla grande o chica, pero al menos tenemos una satisfactoria adaptación llena de acción del clásico personaje de cómics y el futuro sombrío en el que habita. Haznos saber tu opinión, déjanos un comentario y gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!